hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un vídeo en la cuenta de mi compañero de la alianza de ms que me ha prestado para que os enseñe cómo tiene su altar vais a ver que es una auténtica pasada yo cuando lo he visto es flipado y bueno si por si no lo sabéis es el top 13 de todo el servidor español y bueno vamos a proceder a ver qué tal tiene sus héroes y yo creo que os va a gustar porque son una auténtica pasada bueno yo los estaba viendo todos un poco para comentarlo ahora sí un poco fluido para no atascar mi todo eso y bueno como veis así de entrada tiene seis héroes en segunda evolución seis héroes importantísimos como pueden ser santa boom blad en cárcola cupido calavera y calabaza con un furioso como veis tiene una una segunda calabaza con con revitalizar 5 de 5 que viene muy bien por ejemplo para arena para adultares y demás y bueno también tiene tiene muchísimos héroes pendientes para hacer segunda evolución como pirata como es cual tiene una súper cuenta bueno vamos a empezar analizando a santa boom como veis lo tienen 10 de 10 que otorga un 690 por ciento de ataque una pasada lo lleva con baluarte 7 de 8 cuando este santa boom esté en 8 de 8 de baluarte no quiero imaginarme los destrozos que va a hacer y bueno como veis lo lleva con un pináculo de revivir 3 de 5 3 de 8 perdón en pináculos es 3 de 5 sí que me había aliado porque también suele morir pronto en no sé cómo irá pero debe ir muy bien con 131 mil de vida que tiene más los 51 mil de descripciones más 20 mil de pináculos ya debe aguantar un poquito más y bueno vamos a proceder a ver a hablar como veis lo tienen 10 de 10 en 8 de 8 dios de la guerra en como sabéis el dios de la guerra en 8 de 8 aumentó en 90% el ataque no quiero imaginar los destrozos que debe hacer este plan y bueno como veis tiene 156 mil de vida en segunda evo y 10 mil de daño en el nivel 190 lo lleva con un piláculo de revitalizar 3 de 5 supongo que para campo de batalla perdido y demás y vamos a ver ahora la gargola la gargola tiene 9 de 10 que ya hace que lleva bastante bien en este nivel y la tiene con 10 de la guerra 5 de 8 supongo que pendiente de subirlo porque es un buen talento para para este héroe también pienso que le vendría bien un baluarte por el plus de vida que le da pero yo le pondría a gargola o un dios de la guerra o un baluarte como veis la gargola tiene 281 mil de vida en el segundo evolución en el nivel 189 y 7900 de daño está muy 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 bien y de pináculo se lleva a dispersar 3 de 5 supongo que para las oleadas a que está ahora probando y bueno vamos a ver ahora a cupido cupido también lo tienen 10 de 10 y con revitalizar 5 de 5 el talento ideal para para cupido y vamos a ver qué tal lleva los pináculos lo tiene también con revivir 3 de 5 puesto que es un héroe que aunque esté en segunda evolución tiene 100 mil de vida a un 106 mil de vida y también supongo que morirá prontito y bueno vamos a ver la calavera la calavera yo también la tengo en segunda evolución hay decirlo la tengo casi igual que la suya y también la tengo 9 en 9 de 10 perdón y con vida agotada 7 8 y bueno vamos a ver tiene unos atributos similares a la mía y él la tiene con dispersar 4 de 5 sumó que también para la oleada a y bueno vamos a seguir con los seres ahora en primera evolución bueno se me olvidaba perdón vamos a seguir con un calabazo en segunda evolución como esta tiene 9 de 10 y furioso 7 de 8 muy muy bien supongo que estará esperando para tener los prestigios perdón prestigios no si prestigios que me había aliado los prestigios suficientes para subirla a 8 de 8 y bueno como veis la lleva con revivir 4 de 5 supongo que para para calabozos y todo eso use la de revitalizar no sé yo si sería mejor para calabozos usar por ejemplo esta calabaza con furioso y poner un pinángulo de revitalizar 3 aunque sea puesto que esta calabaza pega mucho más rápido y va a hiper activar mucho más y vamos a analizar ahora la calabaza con revitalizar 5 de 5 bueno como veis también la tienen 9 de 10 la primera evo supongo que es pendiente de pasarla a segunda y la lleva con debilitar 4 de 5 os podéis imaginar por el pináculo que lleva que esta arena la usa en arena porque por el juego del meliado perdón que está este héroe esta calabaza la usa en arena y bueno vamos a seguir como veis tiene muchísimos héroes muchísimos una pasada una pasada tiene muchos héroes y los talentos creo que idóneos bueno vamos a ver al pirata el pirata lo tiene en primera evolución y lo tiene con 9 de 10 y 5 de 8 dios de la guerra un buen talento para este héroe también me gustaría de él el baluarte también para este héroe un baluarte un 10 de la guerra le pondría yo a pirata y bueno como veis también lo lleva con un vida votada 3 de 5 como yo veo el mío bueno vamos a ver el siguiente tiene moltánica el 9 de 10 y lo lleva con vida votada 5 de 8 bueno el pináculo lo lleva con dispersas 4 también supongo que para oleadas la oleada también tiene a la de flores en 9 de 10 con un talento revitalizar 5 de 5 supongo que también para campo de batalla perdido y vamos a ver los pináculos le lleva un dios de la guerra 4 de 5 muy bien y vamos con el siguiente como veis tiene a brujo también en 9 de 10 y 5 de 5 revitalizar y con dios de la guerra 3 de 5 en pináculos bueno vamos a ver wow un oso bardo en el 9 de 10 y con dispersas 5 de 8 este héroe puede ser una pasada para para las oleadas nuevas puesto que tiene una velocidad de golpeo como vais a ver aquí bajita perdón bajita no alta y además le lleva con dispersas este héroe con dispersas en 6 o 7 de 8 puede ir muy bien contra los bols de las nuevas oleadas y como veis le lleva en en pináculos un revivir supongo que habrá estado probando en la oleada a aquí tenemos otro héroe de arena como es dulce que la tienen 9 de 10 y con revitalizar 5 de 5 bueno la lleva con debilitar en 4 de 5 y la usará en arena seguro vamos a seguir ahora vamos a proseguir con reina arpía la tienen 8 de 10 y con 5 de 8 10 de la guerra y como veis la lleva con barbarte 4 de 5 vamos a ver ahora tiene un trono dorado que lo está usando para para llevarlo a nivel 200 y conseguir libros como hoy lo lleva con un iluminar 5 de 5 y tiene bináculos un 2 de 5 furioso aquí tiene el minotauro en 9 de 10 y revitalizar 5 de 5 y lo lleva con dios de la guerra 3 de 5 en pináculos bueno vamos a ver el durida lo tienen 8 de 10 y de talento 5 de 8 furioso y de mináculos lo lleva como el mío 4 de 5 alentar pero me salía vamos a ver wow tiene el mago espiritual en 8 de 10 y con furioso 5 de 8 el talento que me gustaría a mí para mi mago y de pináculo le lleva un barbarte 3 de 5 que está muy bien para aumentar la poquita vida que tiene el mago vamos a seguir tiene un sucubo en primera evo con iluminar 5 de 5 perdón y este también lo estará usando para conseguir libros lleva aries en nivel en nivel 163 y de habilidad 9 de 10 talento revitalizar 5 de 5 como ya sabéis es el talento para aries y se me olvidaba algo así lo tiene en nivel 163 no lo ha subido mucho supongo que porque para arena viene bien por si no lo sabéis un héroe que usas en arena el que si tiene nivel más bajo que los demás tiene posibilidades de que no le afecte el aries rival de manera que si tú tienes todos tus héroes en nivel 180 y usas un aries en nivel 163 como es el caso tiene muchas posibilidades de que tu aries se quede sin afectar por el aries enemigo de manera que pueda activar el tuyo y así tomar ventaja sobre el enemigo bueno le lleva pináculo espíritu 1 de 5 supongo que porque lo ha estado usando en guerra de alianzas y para defensa también viene muy bien el pináculo espíritu y vamos a ver que tiene caballero de muerte en 7 de 10 y 5 de tal como no este héroe lo usamos en cañón miserable 4 como pudiste ver y gracias a los dos caballos de muerte lo pudimos pasar como hoy lo lleva con iluminar iluminar no perdón debilitar 3 de 5 le falta un pináculo para el 4 de 5 y vamos con el siguiente héroe tiene destructora en primera evolución 8 de 10 perdón se me corta la voz 8 de 10 y 5 de 8 dios de la guerra y lo tiene de pináculos 3 de 5 supongo que para campos de batalla perdido vamos con el siguiente héroe y hay mortep en 7 8 y 5 de 8 7 8 perdón me trago ya 10 minutos de vídeo y ya bastante tiempo lo tienen 6 de 10 de habilidad y 5 de 8 golpes pesado y de pináculos le lleva un baluarte 2 de 5 bueno ya tiene otro trueno con con 7 en 7 y 5 de 8 furioso no lo tiene evolucionado y de mináculo le lleva un vida agotada como veis tiene muchísimos héroes y aquí está la clave tiene un calavera un segundo calavera en 3 que lo consiguió hace poco y lo tienen 5 de 5 revitalizar este héroe para arena para altares para campos de ha perdido es una auténtica pasada es el talento idóneo para calavera en los modos del juego que acabo de nombrar y como veis le lleva un baluarte 2 de 5 porque como he dicho lo consiguió hace poco como habéis visto antes tiene un calavera primer primario que lo lleva en segundo tiene segunda de boya y con vida o todas 6 de 8 bueno vamos a seguir analizando como veis tiene un segundo minotauro con dios de la guerra 5 de 8 como tengo yo el mío y bastante bien como es aquí tiene un aries en 5 de 8 debilitar quizá por si en el futuro consigue un pináculo revitalizar 5 de 5 poder ponérselo y subir este debilitar y debemos tener ventajos los enemigos y vamos a ver qué más tiene por aquí para poder enseñar tiene un segundo molta en 5 de 8 baluarte y ahí está tiene también valentina bueno ya valentina en 4 de 10 y 2 de 8 si 2 de 8 el golpe pesado perdón que me haya trabajado y una pasada la verdad la verdad que es muy tiene muchos muchos héroes muy 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 bien y vamos a ver qué más tienen por aquí y bueno ya tienen los héroes élites que los tiene con iluminar para subirlos y como ellos tienen 8 de 10 por el carrizo y creo que ya está también tiene los ordinarios con iluminar también y en 7 de 10 por el carrizo también y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado suscribíos y dale like nos vemos chau